La competencia se pone difícil, tienen que terminar en menos de 4 minutos Que es la marca normal de tendido de una cama en los hoteles Donde compiten con calidad y calidez nuestros mejores elementos Toda vez que para llegar acá tienen que pasar una fase previa Que es el interhoteles, hacen un torneo dentro del hotel Para sacar a sus mejores participantes y por lo tanto sus representantes Las camareras que día a día se esfuerzan por mejorar su trabajo Encuentran en esta competencia lo que les deja la experiencia de años Y que se ve reflejado en la rapidez y la forma en que realizan este tipo de actividades ¿Cómo sintió la competencia? Nervios, puros nervios sentí, no sé cómo está la competencia Pero se siente nervios allá arriba ¿Cuánto tiempo usted lleva trabajando esto? De camarista llevo 18 años Los juegos gastronómicos hoteleros no terminan ahí Hay también otras competencias donde los trabajadores de la hotelería Muestran su capacidad y respuesta en la atención diaria a sus clientes Nuestros preciados turistas También va a haber concurso de cocina Donde van a estar nuestros mejores elementos en la cocina En preparación de alimentos En preparación de bebidas Nuestros mejores cantineros Contenderán por el primer lugar Y también los meseros En la preparación de alimentos A la mesa en el concurso de flameo Con imágenes de Giovanni Tamayo, Juan Carlos Mendoza Notivisión Gracias